La renacida que actualmente trae vuelta loca gran parte de la comunidad y que yo caí en la renacida y tengo que decir que al día de hoy medio me arrepiento, te soy bien honesto, no te voy a decir que es inútil porque no, no es inútil pero medio me arrepiento porque no es tan fácil utilizarla como te han vendido o nos han vendido muchos creadores de contenido que pues si lo analizas después te das cuenta que realmente es por la diferencial de cuentas son cuentas primero ya muy veteranas, segundo cuentas muy fuertes con una inversión bastante importante no te voy a decir en dinero pero si en cupones, ten en cuenta que muchos creadores tienen más fácil acceso a cupones por temas de las colaboraciones con GT y todo eso, pero aquellos creadores que son pocos, que son Fruity Play que si son realmente Fruity Play o con cuentas no muy altas, date cuenta y ellos no hablan mucho de la renacida de Defteros, al contrario, todos los jugadores, todos los creadores que pues si podemos considerar que son ballenas no de mala manera, simplemente tienen la fortuna de contar con cuentas muy fuertes pues ellos si, es una maravilla tener la renacida de Defteros en esos casos y por eso te voy a mostrar dos peleas, dos peleas, dos peleas que van a reflejar al 100% lo que yo te dije en mi guía definitiva que es que la renacida de Defteros, si bien el potencial de daño del personaje es real porque si es real de que puedes destruir anilaciones con ese personaje, eso si es cierto no es tan fácil como parece no es arte de magia de que tienes a tu Defteros 100% de velocidad y solamente cambias su iris por algún cosmo de daño y así llámese elfo sangriento, llámese mirra, llámese llama eterna llámese el cosmo que sea, no solamente por cambiar el cosmo legendario ya vas a destruir y detonar todo con dos o tres explosiones de Defteros, eso no es así la realidad no es así, te va a pasar en muy pocas ocasiones con estrategias más conservadoras, no tan arriesgadas o porque tuviste buena suerte o por algunos factores más particulares pero así que tú metas a Defteros y destruya todo desde el primer o segundo planetazo eso no te va a pasar casi nunca, casi casi nunca así que si estás pensando en armar a Defteros chécate estas dos peleas que te voy a mostrar porque esto yo creo que es la definición perfecta de lo que yo me refiero con que Defteros tiene potencial real pero la cosa no es tan así como los dos habían vendido y por cierto tengo que decir que ya cambié de emulador porque el emulador que antes estaba usando, el de players de repente como que se petateó y me dejó de dar buen rendimiento así que probé otro, actualmente estoy probando GameLoop y me tengo que decir que me está yendo de maravilla así que vamos con esta primera pelea en donde vas a ver a Defteros renacido del lado rival estaba armado a velocidad no era un Defteros con, no sé, espíritu de funición, doble velocidad y corona dorada no, era un Defteros 100% a velocidad pero que incluso tenía, bueno la verdad es que ni me acuerdo que Cosmo tenía pero quédate que es un Defteros techo un Defteros a velocidad, no un Defteros de daño y aquí está la muestra, yo creo que de las muestras más claras junto con la siguiente partida de que no es tan así no es que Defteros destruya todo ya en automático la cosa no es así entonces me exorcizan automáticamente, bueno me exorcizan rápidamente a mi partida gracias a partida me redirigió el exorcismo activo mis secretos con Ofyuko, abrí campo con Sasha como puedes percatarte mi estrategia fue aquí jugar a reflejo, el reflejo de Sasha potenciado por la exclamación Sapuri la vaca casi me mata a mi partida, explota por primera vez mi Itana 2 abre campo esta Atena ya también te percataste que me llevé un ataque automático de Defteros el primer planetazo y no hizo prácticamente ningún daño llegó el turno de la Atena rival obvio que el rival ha activado un secreto tengo mala suerte y no consigo congelar a la maldita exclamación rival antes de que ganara inmunidad el rival también decide elegir a Camus y aquí sí que me congela a mi bendita Sasha yo marco a la exclamación porque al tener múltiples turnos pues fácilmente se va a ganar un hojazo en la siguiente ronda o por lo menos de seguro en ronda 3 vámonos de aquí segunda explosión automática de Defteros y puedes ver que el daño no se sintió llega el turno de Afrodita divino rival me deja bastante mal herido me deja a mi ofico en rango de ejecución y afortunadamente me voy a poder librar de esa ejecución vienen los contraataques automáticos de la vaca pero ya estoy más tranquilo porque partida abrió el ojo sobre la exclamación así que no va a poder morir por lo menos no la primera vez si no es por manos de ese propio personaje siguiente explosión automática de mi Thanatos muere mi ofico regresa del modo de recuperación partida del modo en rango de ejecución afortunadamente me voy a librar de eso Sasha congelada no puede hacer nada siguiente explosión de mi... de su... Defteros y... hombre daño hizo pero pues tampoco creas que... abro la otra dimensión con mi saga de Géminis para poder ganar inmunidad y ya no estar en riesgo de que me congelen pego con este Shura ganó un doble turno por el... que mi Sasha estaba congelada ataque prohibido de manera automática básico con partida llega a Thanatos siguiente explosión aquí ya erupción de la oscura o sea el ataque fuerte de Defteros y fíjate que el daño sigue sin ser la gran cosa si yo sé también que es el tema de que Sasha está reflejando pero no te preocupes que ahorita vamos a seguir viendo otra partida aquí podrías decir no, es que es el tema de Sasha no, es que no es solamente esta partida es que me ha pasado ya en varias una siguiente explosión de Defteros de hecho se muere ahí sí por reflejo de daño ya te había dicho en la definitiva que uno de los mejores counters bueno, uno de los tantos counters de Defteros renacidos es el reflejo de daño entonces aquí puedes decir no, es que Sasha está está regresando una una altísima cantidad de daño hombre, en parte sí pero repito o sea, no fue solamente esta partida en concreto sino en muchas partidas Defteros ha pegado ha pegado me ha pegado y no ha hecho nada y en mi propio equipo mi Defteros pega, pega, pega y no hace absolutamente nada así que vámonos con la siguiente partida para que les puedas ver que no solamente fue una ocasión particular siguiente partida y aquí sí voy a tener que decir que el rival también como que no la pensó muy bien no hizo muy bien la elección del primer movimiento de Defteros también eso me ayudó puede que si hubiera hecho un intercambio con mi huevo la cosa hubiera pues hubiera podido tornar diferente para él bueno casi muy seguro porque fíjate primer movimiento y directamente lanza su daño nuevamente este Defteros también estaba armado a velocidad ¿vale? eso es lo que principalmente quiero que quede claro que un Defteros armado a velocidad no va a hacer prácticamente nada de daño primera explosión automática de Defteros por los cuatro movimientos de mis personajes juro con mi Ofyuko bueno tres movimientos mejor dicho le pongo bendición a Ofyuko porque normalmente cuando está revelado Ofyuko bueno que no está visible siempre suelen enfocarse en Ofyuko pega a Kanon generándome energía gracias Kanon bufean a Kanon bufean el doco rival bufea a Kanon cosa que no entiendo mucho trato de congelar con mi Kamus lamentablemente no pude congelar a quien quería que era Hashun pero bueno por lo menos congelé de refilona ahí a este Kanon pega a Fruita Divino que no me tenía preocupado porque tenía el ataúd de hielo y aparte la resurrección y ojo ojito porque aquí tenemos a mí ahora sí con Irene excelente Cosmo para mí definitivamente y checa de aquí tercera explosión automática sigue sin hacer prácticamente nada de daño y se viene Kamus y trácate trácate fíjate truco tú me mato Fyuko murió Deftro siguiente ejecución de Aurora con mi Kamus y aquí también en parte el rival como que no la pensó muy bien viste ahí que se activó Irene debió de haberme intercambiado velocidad con el huevo y después lanzar la explosión de galaxias o sea no la pensó muy bien ojo que a mí también luego se me va cuando yo juego a Deftoros no la pienso bien y hago cada idiotez que o sea yo lo entiendo porque a mí también me pasan estas cosas entonces como pudiste ver Deftoros pega 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 pero no hace nada repito en estos dos casos los dos Deftoros estaban armados a velocidad y si lo haces más así no esperes casi ningún daño a menos que lo armes a daño pero por ello vas a sacrificar velocidad entonces puede que el Ofyuko rival sea más rápido la Tena rival sea más rápida la Sasha rival sea más rápida puede que el Deftor rival sea más rápido y te gane el combo o sea que la unidad de Deftoros si bien el potencial es cierto es difícil de usar es difícil de usar fíjate aquí segunda ronda con el daño potenciado por el primer buff de Irene entonces Mew de Papillon excelentísimo personaje para llevar a Irene yo creo que Irene me gusta más que Avid Incienso en Mew porque en ronda 3 ya tenemos 80% de aumento de diseño más la capacidad de ignorar cierto porcentaje de defensa así que Irene en Mew fíjate ahí se activa una vez más Mew ya nos vamos a tercera ronda quiere decir que el buff del Cosmo Legendario está a su máximo potencial excelentísimo Cosmo si sigues utilizando a Mew de Papillon definitivamente equipale y Irene trato de congelar una vez más congelo ahora sí afortunadamente al hash un rival y aquí la pelea va a terminar porque el rival no me va a permitir rematar con mi Mew de Papillon si lo armas a daño como corresponde espíritu de funición o canto de dragón en los rojos con doble velocidad corda dorada en los azules y algún Cosmo de daño en el central como puede ser el Fosangriento Mirra o son los dos principales o llama Eterna que bueno llama Eterna es muy tech los otros dos primeros son los que más se llegan a utilizar en Deaththros bueno si los armas así bueno ahí la cosa cambia ahí sí a lo mejor con la primera erupción del agua oscura el daño sí se va a sentir pero por contraparte bueno vas a perder mucha velocidad el Deaththros rival te puede ganar en velocidad la Atena el Ophioco la Sasha muchos otros personajes te van a poder ganar en velocidad aparte hay muchas formas de hacerle contra Deaththros como ya pudiste ver reflejo de daño la vaca se lo va a comer vas a ganarte un montón de explosiones de Thanatos de camino y Deaththros es bastante fácil de matar entonces no quiero que venga aquí un iluminado y me diga ay deja de tirarle vejita Deaththros no tarado quiero que quede claro es que no es una relacida fácil de usar si estás dudando en armar al personaje de daño con la inversión de libros que eso conlleva considera todo esto considera los cosmos de velocidad que tienes si lo vas a poder armar con cosmos de daño y aún así mantener una velocidad decente bueno ahí sí puede que sea razonable pero si no tienes cosmos de daño y lo vas a tener que dejar armado exactamente igual aquí es donde yo siempre he dicho yo siempre he estado en contra de lo que muchos dicen de este sumar sumar daño te suma daño va sumando daño va sumando daño sí en la primera partida que te mostré Deaththros sumó más de un millón de daño en el equipo rival y qué contundencia tuvo ese daño en la partida prácticamente ninguno porque sí sumó un millón de daño pero fue un millón de daño súper escandalado que no representó ningún cambio clave en la partida o sea sumar por sumar no sirve si vas a sumar ve por ejemplo el caso de Shura Sapuri si tú juegas combo sangrado Shura Sapuri no llega a hacer tanto daño pero es crucial el daño que puede llegar a hacer Shura es crucial el daño que puede hacer a Fordita en ronda 1 porque con poco daño cómputo de daño final puede hacer una destrucción completa de una alienación así que no es sumar por sumar cuando te digan sumar por sumar daño ya es algo no sumar por sumar no sirve de nada al menos que sea decisivo en la partida entonces pues bueno ten eso en cuenta si vas a decir la inversión de Tomos en Deaththor si aún así crees que la renacida vale la pena tienes buenos cosmos o simplemente te gusta el personaje el potencial de destrucción es real bajo las circunstancias correctas los míos correctos el armado de un cosmos correctos y todo lo demás correcto pero si creas que es fácil usar la renacida solamente cambian un cosmos de género la realidad es que no es así espero que el video te haya servido espero sobre todo que el video te haya gustado si es así te agradeceré muchísimo que me dejes un like hazme en la parte de comentarios cualquier opinión que tengas acerca de este video y sin nada más que decir gracias a todos por ver este video y nos veremos a la siguiente chao 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 chao